¡Eh! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vaya a dulce! ¡Vaya a brava! ¡Eso! ¡La sensación! ¡Vaya a brava! ¡Cuántas veces están contentos! ¡Que son de mucha raja para arriba! ¡Es Sanchez! ¡Rillo! ¡Sigue bailando! Bolero, bolisco O bujía O sanca Medente, o rocando El malo, el merente Que se aquí las van Quien trae el derecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!